El peor de los males Unos ojos que miran, a otros ojos lloran Me olvidé de la España, que sangra por los costados Me olvidé del Estado, que insulta al peatón Cuando até tus pestañas, era martes y trece En Irak amanece, pero no sale el sueño Lo dijiste al final Este último invierno Con tu mirada puntual Abrazando mis huesos Y salí del hotel Con los ojos en llamar Con el frío de volver A los suburbios de mi cabal Cuando te dijeron Quise decir, tal vez Cuando te dije adiós Quise decir, quédate Y aprenderemos de ti De tus manos calladas De tu principio y de tu fin Del calor y de tu espalda Y cada vez que te vas Cada vez que te quedas Vuelve a ver Vuelve a ver un carnaval Vuelve a ver un carnaval De soldados y princesas Cuando te dije adiós Cuando te dije adiós Quise decir, quédate Cuando te dije adiós Cuando te dije adiós Cuando te dije adiós Cuando te dije adiós Quise decir, quédate Quédate